Yo me la paso imaginando tu piel Lo que hicimos en el sofá aquel Y quizás si yo llego a saber No te lo llevo a mí Esa noche porque Baby no es lo mismo aquí Si no estás tú en mi cuarto En mi cuarto Me la paso viendo todos tus videos Viendo todos tus retratos Tu retrato Quería tomar contigo, joder Yo quería fumar contigo, bebé Pero baby no es lo mismo aquí Si no estás tú en mi cuarto En mi cuarto Y yo sigo aquí sin dormir Bebiendo en el sí La sabana en mi cuarto Pero tú no estás aquí Y ese día yo decía que no, pero sí Ya la madre caí Y esto es un juego, pero yo perdí en el tuyo Y tú te haces, pero yo sé lo tuyo Dejé la puerta abierta, pero tuve que cerrarla Yo tengo un corazón Pero ese cabrón no manda, no Solamente tú Sé dónde estás tú Si fuese gemela como quiera Me gusta, me gusta, me gustaría tú Yo me enchule como un cabrón Pero pa' ti fue un vacilón Ojalá que borracha tu amiga Ponga esta canción Y sepa que no es lo mismo aquí Si no estás tú en mi cuarto En mi cuarto Me la paso viendo todos tus videos Y viendo todos tus retratos Tus retratos Quería tomar contigo, joder Yo quería fumar contigo, bebé Pero baby, no es lo mismo aquí Si no estás tú en mi cuarto En mi cuarto No, 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 no Esa noche porque